¿Cuál es la historia de San Lorenzo? Le quitaron lo que siempre fue nuestro, lo dejaron por muchos años en la deriva y si uno es cuervo y si uno se identifica con esto, pues realmente no sé si será cuervo, pero para mí es la cabeza más justa dentro del fútbol, dentro de la historia y como cuervo que soy, si no comprobaba un metro cuadrado, pues no me iba a sentir completo. Yo soñaba con venir acá y ahora lo estoy cumpliendo y nunca se me va a olvidar esto, que si bien no sé si voy a vivir acá o qué es lo que va a pasar, pero esto es para siempre y así como en algún momento la cancha va a estar allá, pues va a ser para siempre. San Lorenzo vuelve a Boedo.